El rey Felipe VI presidió en Marín la entrega de despachos a los nuevos oficiales de la Armada y la jura de bandera de los alumnos de primer curso. En el acto, el monarca estuvo acompañado por el ministro de Defensa y por el jefe del Estado Mayor de la Armada. El acto comenzó con un homenaje a los que dieron su vida por España, al que siguió la jura de bandera de los 51 aspirantes, de primer curso del Cuerpo General y de Infantería de Marina. Seguidamente, Felipe VI entregó los despachos a los número uno de los distintos cuerpos, a los que condecoró también con la cruz al mérito naval. En total, fueron 79 los nuevos oficiales de la Armada que recibieron su despacho, 67 de ellos con el título de graduado en Ingeniería Mecánica según el nuevo modelo de enseñanza militar. Con esta ceremonia en Marín, concluyen las entregas de reales despachos que a lo largo del mes de julio han tenido lugar en las diferentes academias de los ejércitos y de la Armada. Gracias por ver el video.